Baby, entre par de copas, conmigo tú te sofocas Yo sé que estás buscando mi calor F.J.K. Y quieres una aventura, una noche de travesura Yo ya te imagino de nula DJ Y quieres una aventura, una noche de travesura Yo ya te imagino de nula En la cama te quiero probar Y yo sé que tú querés Que te lo haga hasta el amanecer Que te metas duro y un filiprender De nula yo a ti te quiero ver Se ve tan exotis Tú me tienes a mí como una noti Te gusta que yo en lo oscuro te toque Y este menor te provoque Y cuando ese pantito te quita Tú lo sabes, mami, que tú me cita Capito se siente la química Yo quiero que te pongas erótica Y cuando el pantito es loquita Sabes que tú me cita Capito se siente la química Quiero que te me pongas erótica Si tú quieres una aventura Una noche de travesura Yo quiero sentirte desnudar Esta noche te quiero probar Una aventura Una noche de travesura Baby, tú subes mi calentura Yo quiero sentirte bajo la luna Real G for life, baby Tu mirada a tu cuerpo me conduce Yo sé que tú quieres que esta noche abuse Apágame las luces Para que recuerden todas las voces Mami, que yo te puse Sé que mi flavor te calienta Y que mi cuerpo te tienta Este deseo a ti te tiene inquieta Y quieres que te meta Y si tú quieres nos vamos pa' clavarte Donde yo pueda maltratarte DJ, yo quiero besarte Una aventura Una noche de travesura Estás buscando mi calentura Vamos a hacerlo bajo la luna Una aventura Una noche de travesura Estás buscando mi calentura Vamos a hacerlo bajo la luna Kino Production